Mi nombre es Horacio O'Hara, soy perfecto principal, capitán del Guardacostas Zopardo, en el cual estamos ahora en el puente de navegación. Bueno, nuestra visita se debe a participar en la ceremonia del aniversario de la ciudad y de la dependencia el día sábado. ¿Qué rol estarán cumpliendo en el desfile? El Guardacostas va a participar con una escuadra y con el pabellón nacional en la ceremonia. ¿Qué significa él poder venir a participar aquí en la ciudad de Ushuaia? ¿Cuál es la expectativa que tiene? Bueno, la expectativa es alta. Nosotros estábamos realizando un patrullaje en el límite de la zona económica exclusiva y bueno, nos tocó el puerto de Recalá en la ciudad de Ushuaia para participar, como bien decía, de la ceremonia. Y bueno, es bueno estar en un puerto, en una ciudad tan hermosa y bueno, participar principalmente en un desfile. ¿Es la primera vez que visitan el puerto de Ushuaia? En mi caso particular es la tercera vez que vengo, tercera consecutiva. En los años anteriores participamos en la ceremonia de Malvinas y bueno, en esta justamente por el aniversario de la dependencia. ¿Qué nos puede comentar sobre cómo es el recorrido que se debe realizar para venir con un buque de estas características a la ciudad? Bueno, este buque tiene su puerto de asiento en la ciudad de Buenos Aires. Como bien te decía, estábamos realizando un patrullaje programado que teníamos en el límite de la zona económica exclusiva. Arribamos al puerto de la ciudad de Ushuaia el día martes por la noche. Tenemos previsto zarpar nuevamente patrullaje rumbo ya con nuestro destino, nuestro puerto de Buenos Aires, el día domingo en horas de la mañana. Y bueno, es una linda experiencia navegar generalmente por el canal de Bigle, ya sea de noche o de día. ¿Todo el personal que está participando en lo que es la embarcación disfrutará de lo que es el día del desfile? Sí, a nosotros en particular, bueno, como bien te decía, van a estar participando una escuadra, el pabellón y demás. Y nosotros estaríamos fondeados acá en frente de la dependencia para las imágenes y ver desde el buque el desfile.